Si acepto, ¿qué tendré que hacer? ¡Thor! ¡Ven para acá! Padre Supremo. ¡No hagas eso! Lo que debes hacer es ir a por esto. Llévatela junto a este fortachón. A ver dónde os lleva. No te prometo nada. Anda ya. Buena caza. Y oye, ¿no te propases con él, entendido? ¿Mospelheim? ¿Está aquí el resto de la máscara? Es donde nos dejó el Padre Supremo. ¿Tú qué crees? Llévate esto y haz ya tu trabajo. Bueno.